Música Soy Melanie Mercado, ella es mi compañera Belén y ella Paola. Nosotras quisiéramos concientizar sobre el uso de la pirotecnia, ahora que se acercan las fiestas, para tener conciencia sobre aquellas personas que padecen de autismo y tener en cuenta o más bien tener una empatía social sobre aquellas mamás que están atravesando por esto de que mientras nosotros estamos festejando con pirotecnia, haciendo ruidos muy fuertes, hay mamás que quizás están con sus hijos en una habitación o en un baño encerrados porque no soportan el sonido y tener en cuenta que no solamente afecta a personas que padecen esto, sino también a personas que tienen ataques de pánico, que padecen de ansiedad. También hay otros ruidos que afectan, como por ejemplo los parlantes en un sonido muy alto, el ruido de las motos, los bocinazos que afectan a las personas que padecen de sensibilidad auditiva. Música 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 Música